El tema fundamental, el tener, entender lo que importa a la educación pública en este país. Al menos quienes fuimos formados en la educación pública, creo que tenemos muy claro el valor que tiene la educación y el trabajo que hacen las maestras y los maestros. También a Mauricio Fuentes, subsecretario, al profesor Ariel, gracias por su mensaje. Estoy muy agradecido por sus palabras, sobre todo viniendo de una persona con esa trayectoria dentro de la educación. Y como lo hizo también el profesor Arras, quién sabe cuántas vidas han impactado en su trayectoria. Y bueno, a todos los integrantes del profesor Cuneja, a todos, a todas y a todos. A todas las presentes, madres de familia, maestras, maestros, jefes de sector y ya se dijo ahorita todo lo que... Pues la verdad para mí es un honor estar en este momento tan importante, en donde se honra la memoria de un hombre y hacerlo también frente a su familia, que entregó su vida para la educación de muchísimas personas, jóvenes, niños en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.